qué es lo que mi gente bienvenido a este canal estamos aquí grabando un contenido express informativo usted sabe que yo hago el contenido variado y es una información que encontré en una página bien interesante que se llama remolach.net se las recomiendo yo tengo muchos años entrando esa página y de verdad esa página siempre aparece noticia de variada de todo un poco sabes qué a mí me gusta siempre está informado siempre está informado viene mucho contenido al canal bueno cuando te vayas a ver este vídeo ya será más para antes lo tengo programado y puedes disfrutar todos los anteriores también tengo varios playlists de carlos duri de blog playlist de tutoriales todo está organizado en el canal nada más tiene que buscarlo en los playlists y lo va a disfrutar todito también yo lo único que te pido es que te suscribas sube un par de minutos sube suscribirse y activar la campana notificación eso es rapidito y si te si te pareció interesante el contenido tu comenta y mira me gustó el vídeo de esta cosa me gustó sigue así y esta cosa pero hay mucho contenido hay mucho mucho hay mucho contenido para que lo aprovechen así que vamos a hablar mire lo que yo quiero hablar de hoy es de una información que había interesante y ustedes saben que ustedes conocen a whatsapp que es una aplicación de mensajería instantánea y ustedes saben que las expresiones de android las viejas se mandan quedando atrás pero whatsapp sigue evolucionando en conjunción el whatsapp manda un comunicado que va a dejar de funcionar en algunos dispositivos y aquí tengo el listado mirelo aquí el listado yo se lo voy a dejar en la caja de comentario para que confirme y no compren el celular no lo compren si lo compran queremos avanzar van a perder su tiempo así que bueno vamos a hablar un poco de las cuales son los los poderes a los modelos celular que no debe comprar le voy a poner así mismo si quiere comprar un celular y quiere usar whatsapp no no mira este vídeo antes de para que no compre un celular en barrio después no funciona y va a ser un problema porque ahora mismo hay que saber comprar los dispositivos porque no pueden comprar dispositivos viejos porque si tú quieres algo barato para usar y que whatsapp y después no tú funciona no hay forma es que la versión otra lo va a dejar el android entonces vamos a a decir de los galas y tengo de galas y tengo tres modelos que está el galaxy s3 el mini el galaxy x cover 2 y galaxy 3 live eso si usted va a comprar los celulares no lo compren si va a usar cualquier otra cosa lo puedo comprar pero si para whatsapp no lo compre vamos a la categoría de apple tenemos de los apple del iphone tenemos el iphone s bueno el iphone s iphone s iphone 6 plus 6s plus el iphone 5 y ese lo voy a repetir de nuevo por si acaso el iphone s lc 6s plus el 5 y el 6 no lo compren para que no la imagen bueno vamos con la categoría de los óptimos y eso que sólo hay óptimo que uno lo escuchado poco pero luego mencionar por si acaso si usted lo va por ahí lo quiere comprar no lo compre por el whatsapp por el whatsapp bueno está el óptimo todos son óptimos yo nada más le voy a decir modelo óptimo el l3 2 dual el l5 dual el l7 dual f3 q l2 2 y f6 repito el l3 2 dual l5 dual l7 dual f3 q l2 2 y f6 entonces vamos con los especias los especias bueno bueno no espero es uno solo el experia m el huawei número especificó aquí cuál era bueno si huawei hay poco huawei hay como dos modelos huawei bueno yo espero que no sea lo que yo creo pero bueno que yo tenía uno salir de ella el anser lenovo gran ese flex que nunca lo he escuchado gran memo 1 pero como quiera yo yo le voy a elitar en la caja de comentarios para que confirme y usted investiga antes de si usted quiere pero esa información fue ayer que yo la vi o sea en fecha de 26 lo vi ese modelo para qué para que no confirme que eso no le va a funcionar así que estoy en la calle aquí te van a escuchar los vehículos pero con micrófono ayuda un poco así que mi gente hasta aquí este vídeo no olvides suscríbete dale ahí comenta y que te pareció este contenido así sin edición así yo le voy a llamar la sesión contenido 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 expresa sin edición para que si ve una información interesante yo lo voy yo tengo temprano y creo mi contenido aquí mismo con tu sonido de la calle esa cosa así que suscríbete